vamos saliendo ya de esta hermosa playa de la manzanilla al fondo se echa de ver o se ve un cocodrilo que tienen en esa glorieta y algunos delfines y dos delfines y viene a ser el símbolo de esta playa la verdad que es una playa muy hermosa una experiencia súper hermosa la que hemos pasado en este día ahí nuestro camarógrafo está tomando ya nosotros vamos a salir vamos a salir ya a nuestro lado derecho para dirigirnos posteriormente a la izquierda para irnos a el rebalcito vamos a tomar al lado izquierdo para tomar la carretera que nos vaya a dirigir a la playa de nacatita veníamos por la carretera que se denombra barra navidad puerto vallarta entonces tomamos lo que es al lado izquierdo para poder tomar esta carretera ya vamos dirigiéndonos por esta carretera a esta población que se llama de nacatita que hay una playa muy hermosa que estaremos por llegar en un momento más nos dicen que son alrededor de tres kilómetros para llegar a esta población estamos llegando aquí una población que se llama la rosa después sigue otra población que se llama el rebalcito del rebalcito ya sigue la población donde se encuentra esta hermosa playa llamada de nacatita estamos por llegar a la localidad llamada y conocida con el nombre el rebalcito esta es la última población antes de la playa de nacatita entonces ya estamos aquí después de esta curva estamos ya se puede decir ya dentro de esta población aquí vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos animales esta es la población conocida como el rebalcito estamos llegando precisamente a la playa esperada la playa con el nombre de nacatita aquí nos vamos a dar un poquito despacio porque hay un vehículo que está dando vuelta en esta misma carretera y si es exactamente ya se empieza a ver este esta hermosa playa se ve ya las palmas se ven algunos restaurantes restaurantes muy muy tipo campestre en esta zona y tipo de este lugar apropiados de una playa de la cercanía a la playa pues qué hermosas palmas vemos a nuestro lado izquierdo la verdad que se ve la vegetación diferente a otro tipo de playas que hemos visitado cerca de aquí que hemos tenido en otro tipo de reportaje la verdad que estamos emocionados al llegar a este punto de la playa de nacatita porque se ve que hay allá un poco de aire se ve que el sol se ve que estamos yendo a una hora apropiada estamos llegando a una hora apropiada para hacernos pues porque no decirlos este decirlo tomarnos un tiempo para para bañarnos en esta hermosa playa ya estamos por llegar ya estamos por llegar a esta playa que hermosa la verdad que está muy hermosa la entrada a esta playa de nacatita el estilo de la playa de nacatita el estilo de aquí de cómo se ven las casas lo que las palmas este tipo de acomodo de las casas de las palmas la verdad que hace que se vea un lugar totalmente diferente a las playas ya visitadas por todos por nosotros en visitas anteriores a esta Ahora si es el punto de la entrada Aquí Tenacatita Vamos a tomar a nuestro lado Izquierdo Con cuidado Aquí sería nuestro lado izquierdo Vamos a darle Estamos llegando a la zona de los restaurantes Aquí estamos viendo los restaurantes El nombre de la sirenita Restaurante Tenacatita Restaurante Chili Y nosotros los vamos A dirigir Al restaurant Al restaurant con el nombre Cato Ya estamos llegando aquí a este restaurant Con el nombre Cato Y nos vamos a ubicar Ahí la persona que nos está hablando Ya nos vamos a acomodar Para Posteriormente Comer Junta a ti Como tu propio camino Me encuentro en estos momentos En la playa De Nacatita La verdad que les invito a que visiten esta playa de Tenacatita Ubicada En el estado de Jalisco A un costado O sobre la carretera de Barra Navidad Puerto Vallarta La verdad que viene a ser una playa Para toda la familia Así que es un lugar para toda la familia PTFT les invita a todos sus amigos Que vengan y visiten Tenacatita Desinformado para ustedes PTFT Nos vemos hasta la próxima Hoy te invito con tus libros caminando Y tu carita de copeta Con la llana de mi amor De mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Con la llana de mi amor Yo tengo, traigo el sabor Y tú ya sabes que hoy Pues claro, todo te doy Tomando siempre el control Conmigo colegiala Bailas mejor Ahora ya no pares Ya no sabes que el ritmo te atrapó Que esto te ganchó Que esto no acabó Que llegó cradó Y el ojo como te quedó Bailando, cantando, cantando, gozando contigo Soñando en tu cuerpo Tocando, llevando muy alto Levanto la pata, quitándome Colegiala, 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 linda, colegiala, colegiala, mi cesta coqueta, colegiala, me dime que sí Y ya no es que no solo el fútbol lo comunica la misma